La tienda de Pepe Peñalver en Barcelona se ha vestido de Interiores para celebrar los 150 números de una de las revistas más representativas del sector. Una vez más, este indispensable establecimiento de la ciudad de Barcelona se convirtió en el punto de encuentro de profesionales, agencias y medios de comunicación. Interiores es una revista de decoración que cumple ahora 13 años, 150 meses en el kiosco y que ha supuesto una manera fresca y diferente de entender la decoración. Entonces, ¿qué está haciendo Interiores en Pepe Peñalver? Hoy, estamos celebrando con nuestros colaboradores, con la gente que ha creído en nosotros desde el principio, que hayamos llevado adelante este reto de estar en el kiosco, de acercar la decoración y hacerla comprensible al público. Y que la gente se vea capaz de decorar su casa y de soñar y hacer sus sueños reales. En Interiores, lo primero que queremos es que la gente se enamole de las casas y que sepa que todas las casas tienen posibilidades. No es una cuestión de metros, es una cuestión de sensibilidad y de conocer lo que ofrece el mercado. Y esto es lo que cada vez nosotras queremos llegar a acercar al kiosco y al centro. La decoración en estos momentos está en un momento delicado, como casi todas las disciplinas que tienen algo que ver con la estética o con la belleza. Lo que por el mismo motivo también hace que se mantenga. Entonces, es una manera de respirar, de reconciliarnos con nuestro entorno y de soñar. Hay que encontrar el escalón, el punto en el que nos sentimos a gusto con lo que tenemos y con lo que podemos disfrutar. No hay que costo exigirnos, no hay que estar siempre a la última. Y creo que esto es justamente el mensaje de los tiempos y es hacia ahí donde queremos ir, en las revistas de decoración y las que de alguna manera queremos llevar algo más que las novedades al lector. ¡Gracias!